de lluvia y esto lo presenciamos en esta mañana fresca de 18 grados, el cielo mayormente nublado, brumoso el ambiente durante la tarde incrementa la temperatura, se estima que la máxima alcanzando los 27 grados con un cielo mayormente nublado y concluimos la jornada con este ambiente agradable y 21 grados de temperatura. Este domingo similar a esta jornada, mínima de 15, máxima hasta los 29 grados, dominando este ambiente cálido a disfrutar por supuesto, este calorcito aquellos que son los Team Calor. Durante lunes vienen cambios este descenso en la temperatura por la llegada de este frente frío, mínima de 10, máxima en los 19 grados, es moderado este descenso durante el martes, mínima de 8, máxima en los 20 grados, pero mucho ojo, sobre todo en las primeras horas, si se mantiene frío para que se abrigue durante el miércoles en este día de San Valentín, mínima de 10, máxima en los 22 grados, fresco agradable también para poder disfrutar por supuesto con esa persona especial. Durante el jueves, nuevamente llegan cambios con estas precipitaciones, hasta un 70% mínima de 12, máxima en los 17 grados. La temperatura para este gran evento tan esperado el Super Bowl, la temperatura los 27 grados, el cielo parcialmente soleado, sin pronóstico de lluvia favorable para poderlo disfrutar. Hacia el norte del estado también el cielo mayormente nublado, predominando, brumoso el ambiente, temperaturas frescas en las primeras horas de 17, 18 grados y las máximas ya remontan hasta los 27 y 29 grados, también ambiente cálido. Sabina, Cidalgo, mínima de 16, máxima en los 28 grados, el cielo parcialmente nublado, también brumoso el ambiente, el domingo similar a esta jornada y donde vienen los cambios es en este arranque de semana con ese descenso moderado en las temperaturas. Hacia el resto del estado, el cielo mayormente nublado, también predominando, brumoso el ambiente, temperaturas mínimas de 16 a 18 grados. Destacamos Galeana, Doctora Arroyo con esa mañana fría de un solo dígito, 6, 9 grados. La mínima y las máximas agradables entre 22 a 23 grados en caso de Montemorelos, Santiago, Cadereyta, China, ya se espera un ambiente más cálido de 28, incluso hasta los 30 grados también dominando este ambiente caluroso. Linares, 16 con 20.